Y nosotros por año le hemos preguntado a los entes territoriales y a usted señor gobernador, a los demás que han estado, porque eso es una problemática de año y no la podemos echar aquí a nuestro gobernador, es que qué hemos hecho durante tantos años y por qué hemos llegado hasta acá y todos sabemos cuál es la respuesta, ¿cierto? Pero hoy estamos acá porque creemos que todos los que estamos aquí sentidos porque sentimos el dolor y llevamos el silencio de la muerte y porque estamos con un problema tan grave como la salud mental del departamento de Arauca. ¿Hemos hecho algo? ¿Hemos impactado con proyectos o cómo se han gastado los recursos en proyectos que no han encajado en atender una problemática como la salud mental? ¿Por qué niños de 7 años se están con el interés del suicidio, ¿cierto? Porque los que estamos acá soñamos que tenemos una responsabilidad grande de cómo vamos a resolver lo que la doctora Zuleima logró recoger en el sentimiento de todos los representantes. Yo escuchaba a nuestro representante Rosso que decía, él es un legislativo, ¿cierto? y representa al departamento Arauca. Y decía, me volví un tramitador más. ¿Será que eso es alentador para nosotros? ¿Será que está apoyando la reforma del gobierno nacional y está comprometido con los araucanos? ¿Dónde está la plata del gobierno nacional para que llegue acá? Es un legislativo. Y entonces nos duele cada momento, cada palabra, cada exposición. ¿Qué hace? ¿Qué hacen los entes de control? Recibimos las quejas y se volvieron, señores EPS, colaboreme usted también. ¿Se volvieron qué? Tramitadores rogando. Lo único que le falta es arrodillarse. Va y habla uno con la Procuraduría y le digo, oiga, me pongo a llorar con usted. ¿De qué sirve su función pública si no tomamos acciones y no garantizamos una calidad en la prestación? Y peor aún, como ustedes han visto, nos hemos luchado día a día desde el movimiento social para mantener una red hospitalaria que lleva a cuesta la urgencia. Y muchos acá llegamos con intereses de bolsillo. Pero no realmente a pensar, no, ¿quién atiende la urgencia, señor superintendente? ¿Y cómo pagamos esa urgencia? A precio de huevo. Ustedes lo han escuchado. Con tarifas que nadie quiere pagar, pero sí todo el que está enfermo, ¿a dónde para? ¿La urgencia del San Vicente, a la urgencia del Sarare, al de la Moreno y Clavijo? Porque son los que, ¿qué? Salvan vida. Son los que están comprometidos. Pero aquí no, aquí todavía seguimos preguntándonos ¿qué va a ser una reunión del Salud a la Bandera? No. ¿Esto nos va a permitir como movimiento social? Si aquí no hay compromiso hoy, nos tenemos que ir a repensarnos qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir poniendo los muertos, señor superintendente? ¿Y vamos a seguir poniendo las excusas? Yo creo que cada uno tiene pensado el que hacer, ¿cierto? Ya lo sabemos. Creemos al ente territorial, nuestro gobernador presidiendo la mesa con carácter hacia la CPS, pidiéndole al gobierno nacional, déme dientes, déme herramientas que me permita canalizar los recursos, si es a través de la reforma o atrás, pero aquí todos tenemos que repensarnos que los araucanos no merecemos una vida digna, con calidad y respeto. Necesitamos respeto. Pero frente a eso, señor superintendente, ¿cuándo nos da? Traslademos al gobierno nacional acá, al Ministerio de Salud, quien tenga que poner la plata, quien tenga que definir el qué hacer, en la forma que le podamos responder a los araucanos. Pero no le pongamos más excusa a esto, no nos tardemos más, no nos demoremos más para decir que no podemos poner a la CPS en cintura. Sanitas, uno siente que lo obligaron y le entregaron a los usuarios, le siente como una carga. Porque si mira, Cravo Norte no tiene oficina. Hoy no se tocó el tema de infraestructura, señor superintendente. Cravo Norte que no ha terminado su hospital. Arauquita que grita, que necesita una infraestructura y le cuesta tanto a este país. Al Sarare que se quedó chiquito, asumiendo toda la carga del departamento. Al San Vicente que no ha terminado gran parte. Atame, hospital que se quedó también chiquito. Y entonces frente a eso, esos eran los compromisos que queríamos escuchar y que queríamos irnos muy contentos, pero sabemos que podemos. Que desde acá nosotros nos repensamos que puede haber una solución y eso queremos que cada uno se levante y nos pueda decir qué vamos a hacer para el mañana.